Ay, siempre me pasa a mí, doy mi vida y me la vuelven pedacitos A mi alma me la tienen de cuadritos, el amor no es para mí Nunca puedo ser feliz, se porta esquivo conmigo Por una mujer yo vi, todo lo que había de mí Pero me tiro al olvido